Ayer fue un día difícil, pero la gente supo comportarse con aplomo y tuvimos suerte. Porque fue, como aquí se dijo, un temblor de considerable intensidad y es lamentable la pérdida de las vidas humanas, aunque sean dos. Pero no pasó a mayores. Así como se puede decir, qué mala suerte de que el mismo día, a la misma hora, también ver lo otro. Qué buena suerte de que no pasó a mayores. Entonces, ya cada quien que haga sus reflexiones, pero por lo que a mí corresponde como gobernante del país, podría decir que el resultado no fue tan dramático, tan grave afortunadamente. O sea, algunos podrán decir… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!